¿Qué es la obra de Santa Cruz? Interesante para la ciudad de Santa Cruz, de la sierra, para el departamento de Santa Cruz y para el país Bolivia. Y enmarcarnos en un circuito internacional con condiciones óptimas de lo que se trata en base a teatro. Creo que la ubicación es acertada porque es un área urbana que va a recibir un equipamiento de esta envergadura que tiene capacidad de un tratamiento extenso, un tratamiento urbano, no sólo puntual en el caso del edificio. Tiene fácil solución de accesibilidad. El proyecto nace para lo que nosotros vemos en Santa Cruz, que es la naturaleza viva. Ese es el punto de inicio con el cual hemos empezado a diseñar el proyecto. Gracias por permitirnos a los arquitectos seguir soñando. Son un ejemplo y lo cual lo digo de un modo muy sincero, el cual deberían asumir todos los demás municipios de todo el país. Realmente les agradecemos mucho. Gracias Santa Cruz. Gracias Santa Cruz.